gracias por estar con marisol de orquídeas en el mundo aquí aprendemos técnicas básicas y simples como cuidar nuestras bellezas vean este fue o es perdón el color de la catleya sorpresa recuerdan que se las he venido mostrando que no sabía los colores y bueno las tres que quedaron en floración están así está la sorpresa que me dio fue que reventó sus tres flores el mismo día está fue reventando de una en una y tiene ya 22 días en floración ya la vieron en algunos de mis vídeos allá atrás deje les enfoco un poquito más para que vea el coquito está lindo y ya lleva dos pimpollitos reventados le falta uno así es que no puedo pedirles más a mis bellezas la mayoría de mis catleyas cultivadas en corteza de pino y carbón vea qué belleza esto a mí me encantan las catleyas que se les ve la forma esta es de que le muestro el nombre la casta georgia peach excelente y firehouse love it es el cruce de estas dos ha salido esta vea que divina me encanta es el ave lo vean esos cépalos y esos pétalos preciosos es un cruce bastante divino me encanta vean este es mi papi o pedilo un chamberliano vea cuando lo saco que le den su bañito de agua lluvia a mis orquídeas siempre hay algún insectito que se yo que logra y hace su buffet mire me le comió casi toda toda la flor a mi bello papi o pedilo pero bien acá estoy para mostrarles lo que debemos hacer ya cuando tenemos el orégano cocinado este el té de orégano es un antioxidante ayuda a nuestras orquídeas a evitarles pudrición todos conocemos el orégano el orégano es una planta originaria de europa hay orégano de hoja gruesa hay orégano de hojas delgadas lo importante es hacer el té la infusión que les muestro acá hervido dejarlo enfriar contiene hierro magnesio calcio potasio es en pocas palabras un fertilizante y un fungicida natural para nuestras bellezas ya cuando lo tenemos cocinado sencillamente lo dejamos enfriar acá lo tengo yo ya en una botellita si se fija ahí tengo unas cuantas hojitas mire sólo lo aplicamos regándolo ya a nuestras orquídeas así esto no le hace absolutamente nada de daño a ninguna orquídea lo podemos aplicar en todas las orquídeas vea hasta le cayeron hay unas hojitas a esta catelea tan divina que tiene ya más de un mes de estar en floración y yo feliz con ella miren esta otra preciosidad divina y bien si usted prepara el orégano recuerde que puede utilizar las cosas naturales todo fertilizante o té natural que usted haga infórmese qué es lo que contiene para si usted se lo prepara sus bellezas y sin estar utilizando tanto producto químico yo entiendo que hay países donde están más civilizados y podemos encontrar acá como el mío aquí le venden de todo pero yo siempre estoy así como ustedes innovando y buscando lo más natural posible e informándome las cateleas y estas orquídeas en la que les estoy haciendo la demostración del té de orégano necesitan mucho calcio magnesio potasio y amina para crecer sanamente y desarrollarse y por supuesto tener las floraciones tan bellas este es uno de mi tendrobium nobelis va viento en popa este hermoso mire también a todos ellos se les riega con el tecito las hojitas es hasta les sirve de sustrato también vea divino si usted lo deja un poquito espeso trate de diluirlo así como le enseñé yo porque también no hay que dejarlo muy espeso recuerde todos los nutrientes que contiene para alimentar nuestras bellezas y espero mi vídeo les ayude sus comentarios y sus sugerencias siempre serán bienvenidos es una receta bien sencilla ponemos dos botellas de agua y dos cucharaditas de este tamaño de orégano seco también puede utilizar orégano fresco recuerde que hay diferentes tipos de oréganos todos tienen la misma utilidad y todos contienen los mismos nutrientes e infinidad de minerales que nuestras orquídeas pueden tener beneficio con ello lo ponemos a hervir hasta que eche burbujas ya ustedes saben cómo es cuando el agua está hirviendo vea y esta mezcla usted la puede utilizar con todo y hojas para regar cualquier orquídea que usted quiera regar yo lo utilizo también en todas mis orquídeas y especialmente mis catleyas y mis falenopsis todas mis orquídeas están divinas les encanta el calcio el fósforo el potasio y todo lo que el orégano les beneficia a nuestras orquídeas vea está hirviendo entonces lo que hacemos es le apagamos el fuego después de que ya esté hirviendo si usted se fija el agua ya cambió de color está en un tono café y la dejamos enfriar completamente y y